Y en cuanto a la información regional, esta misma mañana en el Palacio de Fonsalida, en Toledo, se ha aprobado el Plan de Infraestructuras Horizonte 2020, que supondrá una inversión de 42 millones de euros. Durante la presentación del plan que ha tenido lugar este viernes en el Toledano Palacio de Fonsalida, en un acto en el que ha estado acompañado por la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el director provincial de Bienestar Social, Gregorio Gómez, el presidente castellano manchego ha puesto el acento en el aspecto social de la Carta Magna que Castilla-La Mancha impulsará a través del desarrollo de esta iniciativa dotada con 42 millones de euros. Estamos hablando de casi 10 millones de euros, estamos hablando de mucho dinero, de mucho dinero que va a ir a unos cuantos centros que nos van a permitir iniciativas y noticias en definitivas importantes. Albacete, Núñez de Balboa, medio millón. Es verdad que en esta ya se han hecho en el pasado más intervenciones y por tanto requiere menos que otras, pero no la descuidamos, al contrario. Un compromiso que adquirí también en Pocitas del Prior, en Portollano. Culminar, son millón y medio de euros, culminar una obra, completarla, ampliar en definitiva, aprovechar para mejorar las instalaciones, pero además culminando ese centro. Desde luego, el centro de la discapacidad guadiana en Ciudad Real, este es señero, simbólico, muy importante, con casi un millón de euros. Las Oces en Cuenca, con 800.000 euros. Los Olmos en Guadalajara, que van a tener una profunda revisión, aunque nos vamos a plantear con el tiempo una nueva instalación en la propia capital. Lo haremos en Guadalajara, como lo haremos probablemente, ya les adelantaba, en todas las provincias. La devenida de Barber, que muchos toledanos, encerzados a veces en debates sobre no sé qué sitio, sobre no sé cuál, realmente desconocen que la avenida de Barber todavía tiene que hacerse una obra para ampliarse, doblarse, en definitiva, o casi doblarse. Y que, por tanto, es prioritario, es de sentido común, abordar eso, que ya está, antes que enzarzarse en otros debates políticos. Me parece como muy de sentido común y que va a suponer una inversión de dos millones de euros. Esto es relevante en términos de empleo, en términos de buena atención y, sobre todo, de optimizar un servicio que tenemos y que ha sido bandera en la ciudad durante muchísimo tiempo. Y, por supuesto, también en Talavera de la Reina, Nuestra Señora del Prado, con 1,4 millones de euros. De esta forma, señalado, hacemos una aportación más al apuntalamiento social de nuestra Constitución, que se verá complementada con la próxima negociación con todos los partidos políticos de la región para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía, una modificación que se hará para blindar los derechos económicos, sociales y territoriales de Castilla-La Mancha, pero nunca a favor de un partido en concreto ha comprometido. Estamos retomando la negociación con los partidos políticos para abordar nuestro Estatuto de Autonomía. Tengo que dejar muy claro que nosotros no vamos a abordar ese debate a los solos efectos de los intereses electorales de ningún partido. Que el Estatuto de Autonomía, si abordamos su modificación, tiene que ser para aprovechar la ocasión y blindar los derechos económicos y sociales y en algunos medidas territoriales de la Comunidad Autónoma. Siendo importante, porque lo es el debate institucional y el debate electoral, no vamos a cejar en este empeño que va en el lote, en el conjunto. Y espero que pueda haber acuerdo, pero tiene que serlo en el conjunto, me parece, de sentido común. Según ha explicado el presidente, este plan de infraestructuras sociales que impulsará la generación de más de 4.000 puestos de trabajo, 4.000 puestos de trabajo se estructura en cuatro grandes ejes que tienen como objetivo común resolver el éxito de una sociedad que ha conseguido que España sea el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo. Este plan va a afectar a 250.000 beneficiarios, va a generar 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos y va a plantear 2.000 nuevas plazas residenciales que nos colocarían con 17.000 en total, con apoyo público directo o indirecto. No sé si podremos presumir de otras cosas, pero presumir de que esta es una región avanzada en derechos sociales y en bienestar social y en solidaridad realmente es una maravilla. Es un honor como presidente poderlo decir en nombre de todos. Así, el plan contempla grandes reformas para la adaptación y accesibilidad de residencias de mayores, la indispensable apertura de los 122 centros que se quedaron paralizados en 2011 bajo el mandato del anterior Ejecutivo, más de 300 inversiones para reformas y equipamientos en centros de atención a mayores, menores y personas con discapacidad y la construcción de un centro asistencial en cada una de las provincias.